Bueno, muy contentos y muy felices. Queremos decirle a todos los amigos de esta hermosa provincia del Gualibá, acompañando la inauguración de un polideportivo de 1.100 millones de pesos, la inauguración de unas placaboyas de 1.600 millones de pesos en Tobía, Cundinamarca. Por eso, qué bueno que con Josué, el alcalde, con los concejales, con Eduardo Nené, concejales, concejal de la vereda, pudimos hacer estas gestiones, pero también con un gran amigo aquí de la provincia que se llama Román Puentes. Hemos venido haciendo unas obras importantes, por ejemplo, lo del Plan 500, que ha sido una inversión en todo el departamento de vías secundarias, principalmente la vía billeta útica, que para nosotros era muy importante generar ese desarrollo. Las vías departamentales entre los municipios también de Gualibá, que hemos venido haciendo algunos mantenimientos. Aquí vienen otros 1.500 millones de pesos más para este sector de Tobía, 200 millones de pesos que hicieron en el centro de salud, 400 millones de pesos en el polideportivo de Tobía y la joya de la corona, por fin el Parque del Gualibá, ubicado en Lima y Macundinamarca, en Tobía. Creo que vienen grandes proyectos para esta zona, que le va a permitir a todos los campesinos, a los productores de esta zona, generar muy buen desarrollo económico y una muy buena comercialización, pero especialmente también un excelente turismo. El Plan 500 será un plan que se ejecutará al 100%. Algunos todas se encuentran finalizando procesos de contratación, otros se encuentran en pólizas, pero también ya en actas de inicio. En algunas zonas está lloviendo mucho y desde luego el inicio de estas obras en lluvias perjudica. Pero tengan la plena tranquilidad, que como esa vía del Rosal Subachó, que como se está haciendo Siberia Tenjo, como se está haciendo lo de Almeidas y las diferentes obras en el departamento del Plan 500, todas serán ejecutadas, porque los presupuestos quedaron y los procesos de contratación están siendo adjudicados. No hay lío o no hay inconveniente con las noticias que han salido sobre que la Agencia Nacional ha querido no permitir el permiso ambiental, porque eso es un permiso ambiental sobre un tramo, pero las obras van a continuar de facatativa, mosquera, que se está haciendo en el patio taller, también es algo que se está avanzando. Entonces, lógicamente tendremos que seguir con el trámite en la Agencia Nacional, en compañía con la CAR, pero las obras siguen del Regiotrán de Occidente. Como les decía, muy contentos porque el año pasado tuvimos la oportunidad de ser presidentes, hoy ya estamos en este último periodo constitucional de diputados, pero hemos logrado hacer varias metas. En la ruralidad de Cundinamarca, la creación de la Agencia Comercial de Cundinamarca, donde nos ha permitido dignificar el trabajo de los campesinos, tarjetas agropecuarias, camiones para transporte gratis de los alimentos, asociatividad, donde hemos apoyado proyectos de más de 300 millones de pesos, acompañamiento técnico y profesional de los campesinos, más de 120 mil millones de pesos en vías rurales con las juntas de acción comunal. Al campesinado, al sector productivo de Cundinamarca, le hemos ayudado mucho en el tema campesino, pero también en lo urbano, trabajando mucho por las vías de conexión entre lo que es Sabana Centro, Sabana Occidente, fortaleciendo los proyectos de Girardot, del Sumapaz, trabajando por los problemas de inseguridad de estas zonas en las grandes ciudades de Cundinamarca, en los planes maestros de colecto alcantarillado, pero también con la asociatividad y con los comerciantes por la Secretaría de Competitividad. Diputado, agradecerle esta entrevista y comprometerlo para que no sea la primera ni la última, a través de RTV Noticias, para estar contándole a las cundinamarquesas y a los colombianos ese trabajo que ustedes desempeñan y esperamos abordarlo muy prontamente nuevamente para que usted nos siga contando de ese trabajo que viene desempeñando en la Asamblea junto con otros diputados y con el gobernador Nicolás García. Claro, un gran coequipero nuestro gobernador Nicolás García, pues amigos desde cuando él fue secretario de gobierno de Mosquera y yo tuve la oportunidad de ser concejal en Cote y hoy qué bueno y grato poder trabajar con un gran amigo como gobernador y finalizando un periodo constitucional por encima del cumplimiento del 100% de muchas metas del departamento. Muchas gracias, diputado. A ustedes, RTV Noticias, muchas gracias.